Quien va a 3 en la barrera de Monterrey, 2 para abrir el hueco, es Villa, Villa, Villa Tito a la barrera, rebota en Diego Martínez Salió disparada la pelota hacia donde está William Paredes Que va a arrancar con el equipo muy tirado atrás La jugada de ataque, Luis Ernesto Pérez, que buena esta para Chupete Va a llegar primero el Cataría, reemplazante del lesionado con el Wiki Aquí está William Paredes Había comenzado el campeonato jugando de titular, luego perdió El puesto y termina siendo jugador importante en la fase final del campeonato Salió el córner, la pelota, el primero del partido en el comienzo Ahí va Chupete, buscará la cabeza, raro que vaya Chupete y no Luis Ernesto Los dos se alternan y los dos buscan la misma jugada Duelio para molestar en el área, pero vendrá el segundo palo donde espera Felipe Valoy, el panameño A ver como la juega el chileno Así lo toman a Aldo de Negri, el Cata va con él, Torrado con Davino Quien tiene la marca asignada de Felipe Abdiel Valoy La primera gran oportunidad para el equipo de Monterrey Con Toño también en el área y Diego Martínez en el primer palo ¡Aquivino! ¡Gol! 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 Del Monterrey lo hizo el goleador Tito Villa pero lo hizo en contra Gana Monterrey 1 a 0 desde el arranque Y una de las claves del partido era esa, encontrar el gol tempranero Encontrar el gol de vestuario, lo hizo desde el costado izquierdo en el centro Cerrado el Chupete Humberto Suazo, el Tito Villa era del otro lado Y el goleador la manda a guardar a su propia portería Arriba los rayados 1 a 0 Lo fueron todos a felicitar a Chupete que tiraba el centro Pero queda claro que fue autogol Tito Villa metió la cabeza, cabeció en propia puerta para que Monterrey tenga la tranquilidad De la ventaja en el marcador desde el arranque Falta de Riveros, tiro libre a favor del equipo de Rayados Que buscará sacar diferencia para llegar tranquilo al azul Recordando que ya no aplica el criterio de la mejor ubicación en la tabla general En esta instancia de finales va de Nigre Le pica larga la pelota Casiro nos cuenta cuál ha sido la reacción desde abajo al gol tempranero de Monterrey César Villaluz, aquí vemos la repetición a los 3 minutos El centro del Chupete Suazo, así lo vivía la tribuna De Rayados en el tecnológico, el gol en contra, el accidente del Tito Villa Marcó 17 en la etapa regular, 1 contra Morelli en la liguilla 18 en total y su primer autogol